Caras, 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 muy linda, toda de rojo, un vestido rojo, ahí está, mira lo que era, lindísima. Necesitaba estar sola, necesitaba, pero tú veras que habían vuelto, a ver, te encontraron, te encontraron de casualidad. Estaba un viernes a las 4 de la tarde. Te encontraron de casualidad en la camioneta del otro, es facilísimo. ¿Cómo otros te encontraron de casualidad en una camioneta? No, no, a mí me lo negó la cara que la camioneta de él. Pero de quien sea estaban los dos en la misma camioneta para encontrarse de casualidad. Dicen que tiene la misma y que manejaba él, que no era el chofer de ella. ¿Puedo decirle a Fede Ball ahora? ¿Cómo el chofer de ella? Vení a ver esta nota, Fede, porque si yo fuese vos, me agrandaría y creo que vuelvo en este momento. Termina la nota y voy por Laurita. ¿En serio? Por lo que dice Laurita en esta nota es revelador. ¿Por qué? Porque por lo que dice necesitaba estar sola, estoy muy bien en el teatro. Bueno, eso no, el teatro digamos que es un detalle a esta altura de lo que nos importa que es Fede Ball. Ella dice que no se hablan todos los días, porque si se hablaran todos los días, caería de nuevo en la tentación Fede Ball. Pero que necesita estar sola. La verdad que si yo fuese Fede, la vos caería. Un celeste tentación. Claro, la vos caería. Hasta la puerta de la casa. Sí, Fede, te está tirando un centro bárbaro. Ay, piel. Yo digo, no sé, ¿no nos mintió Tamarita? Nunca. Veamos la nota. Ah, te la corta. Pará, pará. No le importó nada la realidad. No, porque usted... No, está distraído. ¿Qué pasa? Se te escapa. No saben algo. Se te escapa. Yo tengo un olfato muy particular y una mirada. Lateral. Ustedes saben que estoy todo el tiempo mirada lateral y un olfato. Yo olfateo todo lo que pasa acá. Lo olfateo, ¿verdad? Un cafecito que me aparece por allá. ¿Alguien ha traído algo de... No voy a decir quién para no quemarlo. ¿Está todo bien? ¿Tortilla? No sé qué. No, pará. Yo no huelo nada. Tortilla, babés. Parece una... Vos no lees nada, no te hagas. ¿No sientes que no era comida? No, sí, yo... Con la gripe que tengo... No, Ambrosino, miráte. Ambrosino ya comió con esto. No, no estoy engripado. Por eso, pero se siente... Es más, ni te escucho casi. Estaría distraído. Vos y yo después tenemos que hablar. No, pero vamos a ver la nota. ¿Lo escondió? Dale, vamos. Sí, vamos. ¿Cómo está el teatro? ¿Cómo estás vos? Bueno, Chocho, ya en las últimas semanas. Esta semana retomamos con todas las funciones. Vos en lo personal, ¿cómo estás? Porque en una revista dijiste que necesitabas estar sola. Sí, bueno, sí. Cosas que no están bien. Necesitaba estar sola y él fue mutuo de alguna manera. Él quería volar. Todo, sí, pero fue todo muy hablado y por más amor que hay y que hubo, era necesario tomar esa distancia y bueno, así se dio. ¿Y siguen hablando después del café, la reconciliación que muchos dijeron, vos aclaraste que no? No, no, se intenta que no, la verdad es que hay muy buena relación y buena onda, pero tampoco es un vínculo como muy fluido, ¿no? Como así decirlo, no es diálogo diario porque de alguna manera no nos permitiría cortar. Está bueno, si no estamos juntos es para justamente tener distancia. ¿Hubo otro café? Como todo. No, 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 igualmente no quiero dar detalles de nada. Me parece que es algo, cuanto más se mantiene entre nosotros mejor. ¿Estás sola, sola? Sí. ¿No abriste la puerta a conocer a alguien? En algún momento, no, no, estoy muy bien así también. Por supuesto hay un montón de cosas que se extrañan, pero tiene que ver con un proceso y que todo proceso tiene su tiempo y que no me voy a apurar a querer conocer a alguien. No estoy en plan de eso. Bien, ¿y por qué tenga que ser? ¡Mizcla! ¿Qué? Porque ella dice algo así como que no quiere verlo todos los días. Para no caer en la tentación. En la rutina. Ah, vos decís que si va ahora la tienta. Y claro. ¿Y quién no? No, igual en el piel se nota. Es re tentador. Yo te voy a decir algo, no es información, es una sensación. Intuición. ¿Cuándo vas a traer información, papi? Tengo los huevos al plato de las sensaciones. Intuiciones. De negro, bachi. No, ya te puede ir. ¿Cuántas veces, cuántas veces? Si te voy a buscar el archivo no alcanza un mes. Primero, primero, no hay archivo. Ese es otro problema. Ahora con la ingesta, sí. Ese es otro problema. El primero que supo de Mirko, ¿quién fue? Sí, yo. Vos. Ya está con eso salvo el largo. No, pero para. No fue sensación, eso fue información. Eso fue información. Pero vos, ¿qué le decías? No, yo digo que... Yo no entiendo. No, yo no dudo la información. Gracias, Marina. Últimamente, todo sensación, ¿eh? Todas las cosas. Esto es una sensación, no es información. Para mí ya volvieron. Sí. Yo tengo información que confirma la sensación de Ambrosino. Que volvieron. A mí me dicen, están juntos, no me confirman, ¿para qué voy a releer el mensaje? ¿Estás segura que dice eso? Sí, te lo juro. No te puedo decir la fuente, pero me dicen, ellos salen hace un montón. Si salen, siguen saliendo. Sí, para mí salen. Sí. Ella lo niega. Me hablan de una posición estratégica, pero siguen saliendo. Igual te digo algo, tengo información dentro del teatro. La sensación que a mí me llegó, perdón, Guido. Sí. La sensación que a mí me llegó es que se ven todos los días. Sí, sí. Pero no como novio. No tiene información, no tiene eso. Y adentro del teatro, lo que cuentan adentro del teatro es que hablan todo el tiempo y que muchas veces Federico la va a buscar y no la va a buscar a la puerta del teatro, sino que Laurita... Sí, Guido. Sí, Guido. Sino que hace un par de cuadras y ahí Laurita. Y en la rutina dice que tratan de no hablar todos los días porque si no, no sostienen lo que decidieron. Bueno, ¿por qué es lo que dicen ellos? Conclusión, siguen teniendo sexo. Sí, pero no son tachango guay. ¿Habrá, acá habrá amor o sexopatía? Al pedo, pregunto, ya ella lo sabe. Igual también hay amor. Hay piel. No hay más piel que... No, ella no está enamorada. Hay más piel que amor. Pero para mí, él está enamorado de ella. Él sí. Él está muerto por ella. Hasta que aparezca algo mejor. Ay, qué feo. Ella. A ella, por ahora, el botón entra en el ojal, está bien. Está perfecto. Son jóvenes. Y este paso lo ayuda también para el bailando. Exactamente. Pero él dijo que no quiere ir. Él dijo que no quiere ir, pero ella quiere que esté... Sí, él va a decir, va a hacer tap. No, el otro día yo le vi una nota muy seria porque me parece que después que Tinelli dijo que como lo meaba... Me tira el líquido amarillo desde arriba. Lo mea, lo mea. Lo mea, al pibe no le gustó nada. Eso no le gustó nada. No, le puso un tuit diciendo, señor, que empleado maravillas. No fue muy simpático de parte de Tinelli decirle eso. No, fue odioso, decía, Adriancito, fue odioso. No, no, porque yo a Marcelo lo quiero. No, pero que tenga un comentario odioso no quiere decir que no lo quiera. ¿Qué dijo Tinelli? Que lo meaba. Dijo, Fede Vale es ese que cada vez que ve una nota de él siento que me tira ese líquido amarillo en la cabeza. Yo lo tomo como... Igual Fede le debe. Lo dijo los ángeles de la... Igual Fede le debe mucho a Marcelo. Fede lo posicionó a Marcelo. Sí, coincido. Perdón, no, al revés. Pero te parece... Marcelo posicionó a Fede, perdón. Vos pensás en la persona que vos más le debés profesionalmente y que diga eso en un medio público. Bueno, pero también... No es muy simpático. No es muy simpático. No es simpático. Para mí no es simpático. Pero es con humor.